Después de los rumores de un posible divorcio entre el cantante Anuel y su pareja Yailin, la más viral, por no haberse dejado ver juntos en varios meses, es ahora la influencer y cantante Yailin, quien da de qué hablar por un video en donde se le podía ver el vientre algo abultado. Fue a través de las redes sociales que Yailin hizo una transmisión en vivo para presumir su nuevo color de cabello, sin imaginarse que lo que más llamaría la atención fueron los pocos segundos que mostró el abdomen, el cual sí le podía ver un poco más abultado de lo normal. Esto levantó sospechas entre sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionarla sobre si estaba embarazada, alegando también que el pecho se le veía más grande, aunque también hubo usuarios que afirmaron que no es que estuviera esperando un hijo, sino que era la posición en la que se encontraba. Dichos videos que acompañó con una manzana verde haciendo alusión a su transformación hicieron especular a los internautas si el supuesto embarazo era de Anuel, pues recordaron que hace un par de semanas se dio a conocer que presuntamente ese era el motivo por el que discutió la pareja y se separó. Por el momento habrá que esperar a ver qué dicen estos famosos más adelante y si confirman que en verdad están a la espera de la cigüeña.